Gracias por entrar a mi canal, a mi mundo, al canal de la Reina de YouTube. Esta reina que te dice que encuentres la reina que hay en ti también. Es un canal variado de todo un poco. Es un canal de belleza, de autoestima, limpieza, organización, viajes, blog de mi vida. Es mi vida llevada aquí a un canal. Y hoy les traigo este video que ya sé que te pusiste a pensar cómo voy a lavar mi cerebro con esta mascarilla. Sí, mediante este video que me gustaría que lo vieras enterito, te vas a dar cuenta por qué lo nombré así. Y es un video motivador, es un video que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Así que vamos a empezar el video de hoy. Miren, quiero decirles a ustedes que muchas veces buscamos mascarilla para vernos más bonita, para vernos más joven, para los granitos. En fin, para vernos hermosas y lindas. Y ya ustedes saben que entrar a mi canal es entrar al canal de la crema y la nata de la belleza porque siempre les traigo muchos consejos donde tú puedes rejuvenecerte y donde te puedes poner una mujer muy bonita. Pero también me gusta dar autoestima porque la belleza interior es la más importante. Hoy les voy a hablar cómo podemos hacer esa mascarilla para limpiarnos nuestro cerebro. Yo quiero decirles a ustedes que muchas veces actuamos mal y sabemos que estamos haciendo cosas que no son las correctas. Pero seguimos porque tenemos como algo por dentro y nos decimos, yo sé que esto que estoy diciendo, yo sé que esto que estoy haciendo no está bien. Pero como no se lo voy a decir a nadie, nadie se va a dar cuenta. O tal vez lo voy a hacer de una forma que las personas no me van a descubrir. Muchas veces nos sentimos como esa cosquillita, pero yo quiero decirles a ustedes que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos sentirnos libres. Nosotros podemos sentirnos felices. Nosotros podemos encontrar esa conexión de nuestra mente con nuestro cerebro, con nuestra vida y tener una vida digna. Y cuando digo una vida digna, es una vida donde tú realmente seas feliz. Muchas personas buscan la felicidad en zapatos, ropa, viaje, casas, paseos, muchas cosas. Porque piensan que con eso ya son felices. Muchas mujeres solamente piensan en el glamour, en las marcas, de aquí para allá, porque eso las llena de vanidad. Y piensan que al tener todas esas cosas, van a tener una diferencia entre otras mujeres que no pueden tener nada. Pero no se dan cuenta que tal vez esas mujeres que no pueden tener muchas cosas materiales, pueden tener lo más importante, que es un cerebro limpio, es inteligencia, es encontrar esa felicidad que solo te da teniendo paz interiormente. Muchas veces las personas, lo mismo las mujeres que los caballeros, piensan que pueden tapar el mundo con un dedito. Y piensan que son los dueños del universo porque tienen esto y porque tienen lo otro. Cuando la persona pierde los pies sobre la tierra, ya lo ha perdido todo, aunque tenga mucho material. Porque yo siempre digo que la paz, la tranquilidad y la felicidad del ser humano no tiene precio y no la puedes comprar con todo el dinero del universo. Solamente la puedes tener la paz, la tranquilidad y la felicidad cuando tienes esa conexión entre tu vida y el universo. Cuando tú sientes que eres una persona que cada día te levantas y vas a hacer cosas positivas para ti y para el resto del mundo. Pero cuando eres una persona que te levantas y desde que te levantas tus pensamientos están dando vuelta a ver cómo tú le vas a hacer daño a una persona o simplemente cómo te vas a hacer daño tú misma. Porque siempre digo que la persona que trata de hacer el mal a otra persona, simplemente ella misma o él mismo se está haciendo daño, se está autodestruyendo. Como podemos tener un cerebro limpio, teniendo una mente limpia, teniendo un corazón limpio y todos tenemos la oportunidad de parar y todos tenemos la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y hay una diferencia entre una vida mala y una vida buena y tú simplemente vas a escoger la vida que tú quieres. Algunas veces las personas oyen estas cosas y no entienden lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que cuando tú tienes una vida que tú bendices, que tú sonríes, que tú dices qué bueno que tienes, qué bueno que eres feliz, qué bueno que tienes salud, qué bueno que encontraste paz. Todas esas cosas que tú estás comentándole a otras personas, eso es lo que te va a regresar a ti. Simplemente es el karma. Muchas personas logran cambiar, muchas personas llegan a tener ese balance entre su vida y el universo y llegan a tener un cerebro limpio, llegan a tener una vida de paz. Y muchas personas, desgraciadamente, no cambian y nunca tienen esa paz y esa alegría, aunque digan que sí la tienen. Yo quiero decirles a ustedes que es muy difícil que la persona cuando está haciendo algo malo, de repente diga sí, voy a cambiar. Porque siempre va a notar que lo que está haciendo, lo que está diciendo es lo correcto. Pero yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Piensan ustedes que la persona que vive tratando de hacer mal, la persona que vive difamando, la persona que vive hablando de las personas, la persona que vive en ese constante movimiento en su interior, buscando la vida de otras personas y buscando lo que hacen y buscando lo que van a tramar, eso no es vida, eso no es paz, eso no es felicidad. Pero cuando tú eres una persona que estás enfocada en tu vida, que estás simplemente viviendo esa vida que te pertenece a ti, estás enfocada y enfocado en tus sueños, en sus metas, en tu familia, en lo que quieres hacer, en lo que disfrutas cada día, la vida es simplemente diferente. Yo quiero decirles a ustedes que yo me siento, gracias a Dios, muy contenta, porque yo encontré un día y hace mucho tiempo esa conexión de mi vida con el universo y sobre todo con Dios. El día que tú encuentras esa paz interior es el día que realmente tú encontraste tu vida, tu propia vida, el día que vives para ti, el día que te importa tu vida, el día que te importa lo que tú vas a hacer cuando te levantas, lo que te importa cuando tú vas a tu cama, cierras tus ojos y sabes lo que hiciste mal en el día. Vas a dormir tranquila, vas a dormir tranquilo, tu respiración va a ser suavecita y vas a tener un sueño muy bonito, que por la mañana cuando te levantas vas a amanecer bella y hermosa y los caballeros bellos y hermosos, porque te acostaste con esa paz, que no hay crema, no hay mascarilla, no hay nada que te pueda dar esa belleza interior, que simplemente es la que te va a dar ese empujón grande para hacerte una mujer o un caballero hermosa o hermoso. Por eso es que mi canal es variado, porque me gusta traerles diferentes temas, porque muchas personas piensan que la belleza eterna solo se consigue poniéndose las cremas caras con cirugías plásticas. No hay cirugía plástica que te dé una sonrisa, no hay cirugía plástica que te dé una paz interior, no hay cirugía plástica que te haga una mujer o un caballero feliz. Esa felicidad solo la consigues tú misma, tú mismo, y solamente te destruyes tú misma y tú mismo. Yo quiero decirles a ustedes que hay muchas personas en este momento que no tienen vida, que han dejado de existir aún estando aquí en este mundo, y eso es muy lamentable. Y les digo esto porque hay muchas personas que han dejado de disfrutar su propia vida por estar viviendo una vida que no le pertenece. Porque cuando tú estás pendiente de otras personas, para ver lo que hacen, lo que dicen, y estás detrás de esas personas, simplemente estás corriendo detrás de una vida que no es tuya, no te pertenece. Estás dejando de vivir tus momentos hermosos con tu familia y contigo misma. Estás dejando de ver cosas hermosas. Por estar pendiente de otras cosas que no te van a dejar nada, solamente te van a dejar ir perdiendo tu vida poquito a poco. Y cuando yo les digo a ustedes la conexión es desprenderte de todo lo negativo y buscar todo lo positivo. Ir detrás de tu sueño, ir detrás de tus pasos que te lleven a donde tú quieres llegar sin aplastar a nadie y sin tener pensamientos negativos. Deja que el mundo sea como vaya siendo. Pero tu mundo tienes que tratar de hacerlo en paz y un mundo de colores bonito. Porque si haces lo contrario, simplemente nada, nada que hagas te va a hacer feliz. Me gustaría muchísimo que hoy, después que veas este video, te sientes y analices si tú tienes un cerebro limpio o tu cerebro está un poquito turbulento, un poquito sucio, porque no has encontrado esa conexión de liberarte de todos los pensamientos y acciones negativas para entrar a un mundo de paz. Yo te invito que hoy mismo entres a buscar el mundo de la paz, el mundo de la alegría, el mundo donde te conectes. Tú que me estás mirando con el universo y que solamente pienses que tú eres capaz de lograr todo por ti misma y por ti mismo. Que tú no tienes que pensar el mal para nadie y que tú no tienes que pensar el mal para nada que haga algo negativo para otra persona, porque simplemente es lo que estás buscando que te regrese a ti. Este es un video que tal vez te pongas a pensar y a revisar lo que estás haciendo hoy o lo que hiciste ayer, pero lo más importante es que pienses qué es lo que quieres tener, qué es lo que quieres alcanzar mañana. Una vida en paz o jamás en tu vida encontrarte tú misma o tú mismo y sentir la paz que tal vez no conoces, pero estás buscando todas las cosas que puedan llevarte a ella y no la encuentras porque no te has detenido a limpiar tu cerebro. Porque quitar todas las cargas negativas de tu mente y de tu pensamiento simplemente es limpiar tu cerebro. Vamos a pensar positivo, vamos a amar la vida, vamos a respetar nuestra vida, pero sobre todo vamos a respetar a los demás. Vamos a dejar que cada cual viva su vida como quiera vivirla. No podemos cambiarle la vida a todo el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra vida tratando de cada día hacer cosas buenas, no crear problemas y no iniciar guerras. Las guerras nunca terminan en buenas cosas. Así que vamos a tratar de cada día levantarnos y decir qué bello día, hoy voy a hacer muchas cosas para mí, para mí, porque cuando pierdes el tiempo buscando y ensañando en otras personas, simplemente estás dejando de vivir. Espero que les guste este video. Ha sido un video de reflexión donde quiero hacerte pensar a ti que me estás viendo si has encontrado esa conexión y si no la has encontrado y te sientes que algo te falta en tu vida, que no has alcanzado no importa la edad que tienes, no has alcanzado esa felicidad y esas cosas que tú crees muy lejos y que no puedes alcanzar. hoy tal vez después que veas este video empieces a cambiar en lo que dices y en lo que piensas porque recuerda lo que siempre les dice la EG todo lo que dices todo lo que piensas es lo que simplemente te va a regresar a ti. Dicen que nada más triste que la sonrisa del que sufre. Ese es un dicho de muchos años y hay muchas personas que sonríen de su maldad y piensan que lo que hacen que lo que dicen eso es lo correcto y que están en el camino de la venganza en el camino de ver cómo hacen daño pero lo más triste que cuando se dan cuenta y pasa el tiempo solamente se dan cuenta que ellos mismos se buscaron su propia desgracia porque recuerde que el calma no olvida y que cada quien tiene lo que se merece y lo que se busca así que búscate lo bueno para que te regrese lo bueno que te mereces les mando muchos besitos los quiero muchísimo gracias por estar en mi canal gracias por seguirme gracias por tantos comentarios bello y nos vemos mañana en el próximo video y recuerda hoy tal vez es el día de empezar hacerte esta mascarilla de lavarte el cerebro esta mascarilla que simplemente tienes que sentarte relajarte y mirar las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal ojalá que me estés mirando y que hoy tú sepas que todo lo que estás haciendo y diciendo es lo correcto y si no hoy es el día de empezar a buscar tu conexión entre tu vida y el universo besitos nos vemos mañana en el próximo video